Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al primer capítulo de este nuevo pack de mods donde vamos a estar jugando Roguelike Adventures and Dungeons. Ojo, porque esto es un pack de mods muy diferente a lo que he estado acostumbrado en estos últimos dos packs de mods donde hemos estado jugando ATM, hemos estado con la automatización de máquinas y pa' aquí, pa' allí. Esto no, esto es totalmente de aventuras, vamos a tener habilidades que vamos a ir subiendo como por ejemplo la minería, la resistencia, la magia, vamos a estar utilizando mucha magia en esta serie, vamos a estar enfrentándonos también a multitud de enemigos, entre ellos dragones, gusanos gigantes, van a aparecer hadas como estáis viendo ahí, fijaos aquí tenemos un dragón y en fin, esto va a ser una serie de aventuras, 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 pero también estaré construyendo una base guapita, estaremos haciendo también cosas decorativas, y bueno, en definitiva la intención es hacer muchas cosas, como os he dicho, pues hacer una base bonita, salir de aventuras y un poquito de todo. Así que vamos a darle a Single Player y vamos a darle aquí a New World, vamos a poner pues por ejemplo RAD2, dificultad difícil, como no, porque somos unos valientes y en opciones del mundo para la semilla, para que no me lo preguntéis, vale, ya lo pongo yo, vale, Horus, vamos a ponerle Horus RAD en mayúsculas 2, vale, este va a ser el nombre de la semilla, así que vamos a darle a Done, vamos a crear esto, está todo correcto, crear nuevo mundo. Vale, aquí se está cargando el nuevo mundo y bueno, a ver, esto va a ser una serie donde voy a salir totalmente de mi zona de confort, o sea, es posible que tengamos muchas muertes y que se lie bastante, porque vamos, yo con los enemigos, la verdad, o sea, soy más feliz con mis maquinitas, haciendo millones de hierro y esas cosas, pero bueno, en esta serie vamos a salir totalmente de nuestra zona de confort y nos vamos a adentrar directamente en las aventuras, en la magia y en cosas muy diferentes a lo que estamos haciendo. Así que ya estamos por aquí, ya estamos por aquí y al parecer nos dan una espada de cactus, nos dan el libro de misiones, porque tenemos misiones, obviamente, a mí me gustan las misiones y quiero que en mis series haya misiones, tenemos una poción de velocidad, parece ser esto, un scroll, que esto no sé qué es, patatas que me dan ya de por sí, esto es un charm, que me dice que cuando me lo equipo tengo un menos 25% de gravedad, eso que significa que floto o algo, a ver, ¿dónde está el esto de charm? Aquí, ¿qué significa esto de que no tengo gravedad? ¿que floto? A lo mejor, a lo mejor me hago menos daño por caída, ¿eh? Bueno, en la parte superior izquierda de vuestras pantallas tendréis un numerito que estáis viendo aquí, agilidad, pues la agilidad es, por ejemplo, una de las estadísticas que os he dicho, a medida de que voy saltando y de que voy haciendo ciertas acciones, mi agilidad va subiendo y ahora mismo no sé en qué me sirve la agilidad, pero imagino que me dará ciertas ventajas, ¿vale? Estáis viendo aquí, tal y cual, por ejemplo, cuando tal o madera, imagino que me darán otro tipo de habilidad, vamos a ver, ahí lo estáis viendo, woodcutting, o sea, cortador de madera y gathering. Hemos subido aquí dos habilidades, cortador de madera y recolección, que no sé ahora mismo para qué sirven, pero que imagino que servirán para algo. Voy a recoger esta palmera ya que me he puesto aquí y espérate, porque a mí me gustaría ver una cosa, vamos a ver opciones, controles. Yo aquí tengo lo del ultimine. Ah, mira, 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 aquí está, pain mine. Le puedo poner el left shift y vamos a darle a done, entonces, ¿esto funciona? No parece estar funcionando, ¿eh? A ver si solo va a ser minando. Ah, vale, espera, que soy tonto, que te está diciendo, no uses esto, mira, excavate. Ah, pues espérate, vamos a poner excavate. Ah, amigo mío, vale, 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 pues, ajá, ahora sí. Shift, done, y en teoría, si yo le doy ahora esto, me lo corta todo. Ahora sí, ahora sí, vale, perfecto, ahí está. Y estamos subiendo la habilidad de cortador de madera, que no sé para qué la quiero, y la de recolector, muy bien, vale. Vamos a hablar un poquito del mapa donde hemos salido. Ya os he puesto la semilla aquí, así que si queréis jugar el mismo mapa que yo, pues tenéis que poner esa semilla y ya está. Pero no quiero spoilers, ¿eh? No quiero que me digáis, Horus, en tal sitio hay tal cosa. No, yo las cosas las quiero encontrar por mí mismo. Vale, estoy viendo que por aquí tenemos mar, esto parece que hay tierra hacia adentro, y parece que tenemos unas islitas por allí. La verdad que este lugar, este lugar no me desagrada, o sea, igual me quedo por aquí cerca a vivir. Mira, por aquí tenemos un entrante de agua, por aquí al parecer tenemos unas islas bastante bonitas, y por ahí tenemos más zonas, espérate, va. Voy a explorar un poquillo en aquella dirección. ¡Eh, ojo! Bueno, 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 pero si tenemos una cueva... ¡Uy, cuidado! Una cueva en una isla, esto no lo había visto yo en la vida. A ver... ¡Uh! Vale, 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 cosas interesantes. Ah, por cierto, otra cosa que os quiero comentar, por si alguien lo pregunta. Cuando me he instalado este pack de mods, no venía con shaders, los he instalado yo, y estoy utilizando los complementaris, si no me equivoco, espérate. O sea, a ver, opciones, videosetting, shaders... Estoy utilizando los complementaris shaders 4.7.1, ¿vale? Esos son los shaders que estoy utilizando, por si los queréis utilizar igual que yo, ¿vale? Entonces, tenemos por aquí una taiga, y tenemos por aquí más islas, ¿eh? ¡Ojo! Vale, mira, por aquí hay unas zonas de planicie, que no tiene muchos árboles, y esto para sentarme y construir una base estaría bastante bien, aunque me gustaría encontrar un terreno montañoso, ¿vale? A ver, estoy aquí hablando de mil millones de cosas, y no me estoy centrando en lo más importante, que es... Primero, encontrar una cama. Encontrar ovejas para hacer una cama. ¿Esto qué es? Eh... Sí, oats. Bueno, en fin. Hay mogollón de hierbecitas y mogollón de cosas para decorar, también os lo digo, ¿eh? O sea, me gustaría en esta serie hacer una base súper bonita. ¿Esto qué es? ¡Oh! Zanahorias. Vale, pues mira, ya tenemos para comer zanahorias y para plantar zanahorias. Maravilloso. Eh, eh, ¿qué, qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? A ver, eh, continuamos, continuamos por la... ¡Ah, pero que son focas! ¡Ojo! Bueno, 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 bueno. Bueno, las voy a dejar, ¿eh? Las voy a dejar. No voy a subir mi skill de combate aún. ¿Esto qué es? ¡Uy, dungeon, eh! Dungeon y hay un cuervo vigilando la entrada de la dungeon. Esto no puede ser buena noticia. Nada, nada, nos dejamos de dungeon por ahora. Yo lo que quiero es explorar un poquito, a ver si encuentro un lugar bonito para hacer mi base. ¿Estos son vallas? Uh, sí, son vallas, las puedes pillar. Vale, muy bien. Eh, a ver, voy a caminar un poquito por el borde del mar y a ver si encuentro un lugar bonito para hacernos la base. Vale, vale, estamos llegando a un sitio. ¡Esto! ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! Y aquí estamos llegando. ¡Uy! Pero si me dan las casas ya hecho. Eh, pues espérate. Porque esto, como base provisional... ¡Ojo! ¡Ojo! Como base provisional hasta que me construya yo la mía, esto puede ser muy interesante. Y además, aquí seguro que nos dan materiales que nos pueden servir. Mira, dos hornos, que por lo que veo no tienen nada. Vamos a ver en el piso superior porque... ¡Eh! Cama. Importantísimo. Importantísimo porque en esta serie, también os lo digo, van a aparecer enemigos bastante fuertes y potenciados, eh. Van a salir enemigos potenciados. Espérate porque la mesa de crafteo esta también la quiero, eh. Dámela que me la voy a llevar. Vale. Por aquí, por esta casa, al parecer no había nada. Los cofres están vacíos y eso no me ha gustado, eh. ¡Ojo! Pero bueno, ¿eres bueno o eres malo? Eres bueno. Ah, este es del Blue Skies. Ah, estos son estructuras del Blue Skies. Mira, un cofre. Que no puedo pillar. Espérate, vamos a quitar este bloque primero. A ver... ¿Esto qué es? Vale, mira, aquí tenemos un casco de hierro. Pero aquí estáis viendo... Aquí estáis viendo que para vestirlo, para ponérmelo, necesito nivel de endurance, de resistencia, imagino que será 15. O sea, que hasta que no tengamos nivel de resistencia 15, si yo esto me lo intento poner... Ah, pues me lo pongo. Pero imagino que no... Vale, uy, uy. Se me ha liado, eh. Se me ha liado. Vale, mira. Uy, me la ha quitado. ¿Dónde está? Eh, espero que esté en el suelo. Espero que esté en el suelo, eh. Espero que... Vale, vale. ¿Veis? Se me quita automáticamente. O sea, no lo puedo usar. Hasta que no tenga el nivel necesario, no lo puedo usar. Oh, tenemos aquí una Waston. Que me gustaría llevarme, pero un... Por favor. ¿Pero qué es esto? Pero, 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 pero... ¿Habéis visto? Una vaca loca. Ojo. Madcow. Oh, oh, oh. Bueno, bueno, bueno. Porque si tenía los ojos ahí encharcados en sangre a por mí. Madre mía. Pero yo no sé qué estaría pensando de mí esa vaca. A ver. Eh, armadura de oro. Vale. Eh, pero ¿y esto? Oh, un gnomo. Un, un, un enano. Eh, armadura. Espérate, espérate. Aquí, bueno. Pero espérate. En un momento estamos encontrando aquí cien mil millones de cosas. Vale. No puedo ponérmela porque necesito resistencia 10. Vale, no puedo ponérmela. Que no puedo ponérmela. No me la he puesto. No me la he puesto. A ver. Está aquí. Perfecto. Esto me lo pongo por aquí. Y bueno, del golpe que me he llevado de la vaca también. Fijaos que tengo por aquí endurance. Vale. Eh, cosas a tener en cuenta por si no lo sabéis. El número de arriba de la izquierda, por ejemplo, el de agilidad. El número de la izquierda, el 226, es el nivel en el que estamos. Estamos en el nivel 2. ¿Vale? 2.26. Y el número de la derecha es el total de puntos de agilidad que tengo. Por favor, murciélago, déjalo. Déjame al gnomo. Madre mía, ya empezamos esta serie. Empezamos esta serie con cosas muy raras por aquí. ¿Y tú no haces nada? ¿Tú no le pegas? De verdad. Es que lo tengo que hacer yo todo. A ver. En verdad, darle a este murciélago me sirve porque me sube el... Ahí tenéis la barrita de combate. Y la barrita de combate me va a servir bastante porque... ¿Por qué esto tiene barra de vida? Porque para ponerme, por ejemplo, espadas de hierro y tal, necesito muchos puntos de combate. Pero este murciélago es inmortal. Míralo. Es inmortal. Bueno, en fin. Murciélago es inmortal esa parte. Vamos a irnos de aquí. Y va... El murciélago ese se va a cargar al enano, ¿eh? Yo lo digo. Yo solo estoy avisando. A ver, vamos a continuar a ver qué hay en esta casa. Vamos a ver qué hay en esta casa. Y no sé si quedarme aquí a acampar unos días y hacerme una base provisional hasta que encuentre un lugar... Uy, aquellas montañas me llaman la atención y estoy escuchando a un zombi también, ¿eh? Me gustaría entrar en esta casa a ver qué hay. Y se está haciendo de noche. Cosas a tener en cuenta, ¿eh? A ver. ¿La puerta dónde está? Uy, estoy viendo muchas librerías, ¿eh? Las librerías para mesas de encantamientos y cosas así me van a venir espectacular. A ver. Uf, esto parece una especie de biblioteca. ¡Qué susto me has dado! Un calacor del Ars Nouveau, ¿eh? Tenemos el mod del Ars Nouveau. O sea, qué magia va a haber en esta serie. Eso... Ya os lo avanzo. ¿Por qué estoy escuchando brujas? Pregunta seria. ¿Y zombies? ¿Vis? Hmm... A ver, ¿es posible que sea ya momento de dormir? Eh, ¿y la cama? Vale. Es posible que sea ya momento de... Uy, uy, uy. Empleados. Solo empleados. Eh, pero yo soy empleado. Ey, aquí hay una cama. La cama está ocupada. Pues como no sea por un espíritu, yo la verdad no sé quién está ocupando la cama. Vale, vamos a dormir. Que se haga de día. Nos evitamos de enemigos y vamos a continuar viendo que nos ofrece este lugar. Porque este cofre, la verdad que me interesa verlo. A ver, eh... Scroll en blanco. Lore fragment. Fragmentos de lore, ¿eh? Y un mapa. Este mapa que me indica... A ver... Uy, me indica un tesoro, ¿eh? Vale, pues ya iremos. Ya iremos. Tranquilidad. Poco a poco. Ey, ¿esto qué es? Bater. Baño. Oh, mira el baño que he logrado con un caldero y no sé cuantos. Vale. ¿Y esto? ¿Por aquí hay una entrada secreta? No. ¿Y qué son los enemigos que estoy escuchando? Porque me está dando muy mal rollo. ¡Ojo! Otra Waston, ¿eh? Vale. Pues nada. Otra Waston. Vale. Eh... Nos vamos. Mmm... Creo que nos vamos, sí. ¿Gente mala? ¿Gente mala? ¿Qué es esto? Ara. Bueno, pues espérate. ¿Te puedo dar? Pero no sé si es que... A ver, no sé si es que tengo muy... Ah, vale. Al parecer la barra de vida está un poco buguea, ¿vale? Porque no le baja como la barra de vida roja de arriba, pero si veis arriba a la izquierda, esa barra sí está bajando. La estáis viendo ahí, ¿no? Ahí está. Bueno, me está dando mucho, ¿eh? No me... Ah, mira, ahora sí. No sé. Está como medio buguea, pero después ha empezado a funcionar bien. Bueno. Cosas muy raras. Eh... Sigo. Sigo hacia allí. A ver si encuentro un lugar donde hacerme la base. Eh, mira. Caña de azúcar. Esto es posible que me sirva bastante en el futuro. Eh, me da farming. Me da... Uy, mira. Tenemos los primeros puntos en farmeo. Jum, jum. Maravilloso. Oh, y estos son montañitas, ¿eh? Estos son montañitas. Esto es lo que me gusta a mí. Ah, y por cierto. Tengo el... Tengo el autojump desconectado, pero este pack de mods ya tiene autojump. ¿Vale? O sea, solo por caminar ya subes montañas. O sea, que eso está muy bien. Ojo, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Pero si es que no salgo de una aventura y ya me estoy metiendo en otra. Madre mía, son enemigos, ¿eh? Gigante. Y tiene 100 de vida. Esto me va a matar de un golpe, ¿eh? ¡Uh! Bueno, si me ha quitado. Nada, 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 nada. Esos enemigos están muy fuera de mi alcance ahora mismo. Nos vamos. Nos vamos a esta casa a ver qué hay aquí. Eh, escucho... Ah, vale. ¿Otra del Blue Skies? ¿Otra casa de estas del Blue Skies? Espérate, vamos a ver, va. Vamos a ver qué nos depara esto. Mira, otra cama. Un fueguecito. Y poco más. Una oveja. Y ya estaría. Pues seré muy pobre. No tienes ni siquiera un cofre. No tienes ni un cofre. Bueno, pues nada. Nada, no tenemos cofre. A ver. Algo que tengamos que tener en cuenta por aquí no parece. Eh, ¿eso qué es? A ver. Uy. ¿Eso es una manzana de oro? Pues sí, dos. Dos manzanas de oro. Vale, perfecto. Me sirven mucho, eh. Vámonos. Bueno, bueno. Mirad dónde estamos. Mirad qué paisaje más bonito para hacerme la casa aquí arriba. O allí. Oh, espérate, espérate. Me gusta mucho este sitio, eh. O sea, un acantilado, rollo acantilado con vistas al mar. Imaginaos una casa aquí. O sea, va a ser espectacular. A ver. Oh, y aquí tenemos. Oh, oh, oh. Espérate. Espérate. Más casas. Ah, pero bueno. Qué casa más vacía, ¿no? Vale. Esta casa igual la tiro, eh. O sea, yo no quiero vecinos, eh. No quiero competencia. No, en verdad no. A ver. Sí. Este sitio me gusta. Lo que pasa es que hay mucho árbol. Hay mucho árbol y esto lo tendremos que quitar. Pero, oh, mirad. Las vistas. Las vistas desde aquí son espectaculares. Vale. Pues nada. Esto de aquí. He visto algo rojo por ahí. No sé. Esto de aquí va a ser mi hogar. Ya está. Está decidido, eh. Está decididísimo. Vale. Lo que no sé es a qué altura lo voy a hacer. Qué es lo que voy a quitar y qué es lo que no. Pero aquí es donde va a estar mi hogar. Bueno, pues a ver. Como esto va a ser mi hogar. Ya está 100% decidido. Voy a aplanar una pequeña zona por aquí. Por ejemplo, hasta esta altura. Y aquí es donde voy a poner mi mesa de crafteo. Por aquí. Y voy a ponerme, por ejemplo, dos cofres. Esto así. Y esto así. Y por ejemplo, por ahora lo vamos a tener todo desordenado. Pero ya lo ordenaremos, eh. No os preocupéis. Por ahora, todo esto por aquí. Manzanitas de oro. La urna esta. Que no sé para qué sirve. Pero bueno, igual la utilizamos para decoración y tal. Y vamos a pillar por aquí la madera. Porque nos vamos a hacer herramientas de madera. A ver. Tengo por ahora la espada esta de pinchos. De cactus. Que bueno, me sirve. Pero necesitaríamos algo mejor. Por ahora. Me voy a hacer un piquito. Y se está haciendo de noche. Se está haciendo de noche. Por lo que la cama también la vamos a colocar. Voy a esperar a que se haga de noche. Y por aquí no parece que haya piedra, ¿no? Esto parece piedra. Pero no sé si con esto te puedes hacer un pico. Estaría bien, eh. Vamos a comprobarlo un segundito. ¿Con esta piedra tú puedes hacer un pico? Pues no. Ya me imaginaba yo. Vale. Pues nada. Hay que buscar piedra normal. Para hacernos herramientas de piedra. Porque ya os digo. Las herramientas de hierro. Por ahora no la vamos a poder utilizar. Dacite. Y esto parece una cueva, eh. Por ahora no me voy a meter. Lo que sí voy a hacer, por cierto. Es MDMapa. Aquí sí tenemos los waypoints. Voy a poner un nuevo waypoint. Y voy a poner aquí. Base. Y le damos a confirmar. Y aquí tengo el waypoint de la base. Para saber siempre dónde estoy. Vale. Perfecto. Perfecto. Pues ahora me gustaría encontrar piedra, eh. Me gustaría encontrar piedra con la que poder hacernos herramientas. Y también me gustaría empezar un poquito con el libro de misiones. Que creo que lo he dejado en el cofre. Dando un segundito. A ver. Libro de misiones importante. Vale. Porque aquí esto no se ha hablado del libro de misiones, por cierto, muy mal. Tenemos muchas misiones. Y tenemos muchas cosas que ver. Mira. Exploración del mundo. Aquí ya tenemos una serie de misiones. Que la verdad, o sea, he visto algunas por encima. Estas, por ejemplo, son como muy básicas. Pues tu primera madera. Tu primera cobblestone. Tus primeras herramientas. Tu primer horno. Tus primeros materiales. Etc. Etc. Tenemos exploración del nether. Exploración del end. Especializaciones. Ojo, que las especializaciones no pueden ser cambiadas una vez las piqueas, tal y cual. Y estos son como pequeñas ventajas, creo, eh. Puedes hacerte minero, granjero, el guerrero, arquero, mago, pirata, ladrón, ¿no? Sí. Cazador, ¿no? Médico, pit fighter, que esto no sé qué es, y Tamer. Oh, Tamer, Tamer me gusta, eh, porque iría por ahí con mi lobete. Uf, y mago también me gusta. Y arquero también me gusta, eh. Me voy a hacer arquero. Me voy a hacer arquero, ¿por qué no? Porque me gusta. Y vamos a pillar... Eh, ¿me dan todo esto? Ya de por... Ah, mira. Jojo, me dan arco ya de por sí. Vale, vale, vale. Pues espérate, que ya voy yo con mi arco. Oh, vale, 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 vale. Esto me gusta. Continuamos con más, continuamos con más. Eh, tenemos por aquí, mira, por ejemplo, el Mod del Blue Skies. Tenemos el Twilight. Pfff, estos que la verdad no tengo ni idea de lo que es. Tenemos el Farmer Delight, que con esto nos vamos a hacer comiditas muy ricas. Que, por cierto, hablando de las comiditas, importante. Tenemos valores nutricionales. Si estamos bien en nutrición en todo, tenemos estadísticas extra. Por ejemplo, hay que comer fruta, azúcar, carbohidratos, proteínas y vegetales un poquito, eh, equilibrado. Hay que comer equilibrado, un poquito de todo, ¿no? Como en la vida real. Y si comes un poquito de todo, pues estás más fuerte. Vamos a ver qué más tendríamos por aquí. Chisi, es que, mira, Culinary. Esto, vale, esto es para comidas. Uy, esto lo miraremos, eh. Me gustaría hacerme una cocina importante en este pack de mods. Me gustaría hacer muchas cosas en este pack de mods. Eh, mira, por ejemplo, aquí tenemos las mochilas. Mochilas, también muy importante hacernos una mochila desde el principio. Mira, tenemos el Ars Nouveau, muy bien. Tenemos otros mods de magia que nunca he tocado y que tocaremos muy seguramente. Tenemos dragones, tenemos estas cosas. Tenemos fantasía griega. Ara. Ah, mira, al Ara lo hemos... Ojo, nos lo hemos encontrado en este episodio. ¡Ay, tenemos monedas! Espérate, claro, espérate. De esto no se ha hablado. Pero las monedas, hay al parecer una tienda donde puedes comprar recompensas aleatorias y puedes repetirlo. O sea, puedes comprar muchas recompensas, ¿vale? A medida de que vas consiguiendo las monedas. O sea, aún no sé cómo farmear las monedas, pero ya lo averiguaremos. Vale, yo creo... Yo creo que lo importante os lo he dicho. Esto es el tema del Patreon. Y yo creo que lo importante os lo he dicho. Fijaos, por aquí empezaríamos con una mesa de grafteo. Te está pidiendo. Aquí esto, pues no sé qué es, la verdad. Sí, aquí te está hablando un poquito de las misiones. Es como una explicación de las misiones. Os lo dejo ahí para que os lo leáis. Esto es del J.I. Perfecto, te explica un poquito el J.I. Muy bien. Y aquí te está pidiendo una mesa de grafteo. Que, por cierto, la tengo aquí. Lo que pasa es que como no la he pillado antes, cuando tenía esta misión para hacer, pues igual no me la ha detectado. ¿Pero me la detectas ahora? ¿O es que esta no te la detecta? Una de dos. A ver, por favor. ¿Me la detectas? Voy a hacer otra. A ver si con esta... ¿Con esta estás más feliz? Con esta estás feliz. Muy bien. Ahí está. Pues vamos a recoger esta recompensa. Tal y cual. Aquí te estaba hablando un poquito de la experiencia y las skills. Que esto es más o menos lo que os he comentado yo. Es todo el tema este de la agilidad. Combate. No sé qué. Endurance. ¿Por qué hay fuegos artificiales aquí? ¡Oh! He alcanzado el nivel 3 de recolector y el nivel 2 de recolector. Vale. He subido dos niveles de recolector por haber completado esa misión. Esto por aquí. Libro de misiones a mano. Esto que es a Flint. Vale. Vamos a introducir en este cofre un poquito todo lo que no me vaya sirviendo por ahora. Que mira, esto sí... ¡Oh! Salmón cocinado. Esto para comer es maravilloso. Esto por aquí. Esto por aquí. ¿Esto qué es? Emblema. XP Boost. Worn of Hand. Más 75 en arquería. ¡Oh! ¡Ojo! Esto va en emblemas. Espérate porque hay un slot al parecer de emblemas. Voy a buscarlo. Dame un segundito. Pues la verdad que no lo encuentro. La verdad. Aquí. A ver. Ah, sí. Mira. Emblema. Y ahora tengo un 75% más en arquería. Vale. Es que no le he dado con el arco a nada, ¿eh? O sea, cuando le dé con el arco a algo me saldrá el tema de la arquería. Ahí arriba a la izquierda. Pero hasta que no le dé con el arco a algo no me va a salir. Me gustaría encontrar un enemigo. Me gustaría meterme por cuevas. Me gustaría encontrar piedra. Me gustaría encontrarme algún enemigo ahora mismo. Vámonos. Vámonos de aventuras. Vamos a pegar un paseo a ver que nos encontramos por ahí. Vale, vale. Ojo. Quieto, bravo aquí. Quieto. Ey, mis flechas. Me he dejado las flechas en el cofre. O sea, es que de verdad. Es que de verdad. He subido un nivel de agilidad, ¿no? A ver, cofrecito. ¿Yo por qué he dejado las flechas? Es que, ¿por qué soy tan listo? Vale, esto por aquí. Y estaban aquí cerca, ¿eh? No me movió casi y ya teníamos enemigos. O sea, es que vamos a tener enemigos en teoría en todas partes del mapa, ¿eh? Apenas me movió. Ahí te tengo. Ahí te tengo. Vale. A medida de que vamos subiendo niveles de arquería y esas cosas, pues te dan beneficios. Por ejemplo, imagino que subir arquería, pues lo que te dará es más potencia con el arco y esas cosas. Vamos a ver dónde tengo arquería. Archery. Mira, 260. Más 75%. Ojo. Pues sí que está el bonus, ¿eh? Mira, aquí tenemos más plantas. Birrut. Tenemos trigo. A mí lo que me interesaría ahora mismo serían patatas, que es lo que no tengo, ¿eh? Porque zanahorias sí que tengo, pero patatas no tengo. Creo que... Ah, no. Sí que me las han dado al principio de la partida. Vale. Eh, tengo una patata por aquí, además. Muy bien. Oh, más enemigos, ¿eh? Ojo. ¡Miau! Oh, bueno, bueno. Pensaba que iba a continuar caminando. ¿Pero esto qué? ¿Es un poblado enemigo o algo? Bueno. Bueno, 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 bueno. Vale, me han dado cosas. Me han dado estas botas que necesito resistencia 5 para ponérmelas. ¿Qué me ha dado? ¿Pero qué me está dando? Ah, mira, aquel. Eh, no, no es aquel. ¿Qué me está dando? Ah, que estoy sangrando. Fijaos ahí arriba a la derecha que tenemos una gotita de sangre. Hay ciertos ataques que lo que te hacen es sangrar y pierdes vida a lo largo del tiempo. Eso también está muy logrado. Ya os digo, este pack de mods es... Está muy, muy guay. Y destinado al combate está súper, súper bien. Esto por aquí, eh, hoja, eh. ¿Ahora qué? Eh, me dejas a los aldeanos. ¿Qué te está haciendo? ¿Qué te...? Uy, el Iron Golem no. Mejor al Iron Golem lo dejamos. Pero me sale la barrita de enemigo. Tú no eres enemigo, ¿no? Vale, vale. Y yo me acerco, ¿sabes? O sea, me acerco así, como el que no quiere la cosa. Vale, no es enemigo. No es enemigo. Vamos a seguir mirando por aquí a ver qué hay. No parece que haya gran cosa. Vamos a meterlos por las casas a ver si hubiese algo de luz. Yo qué sé. Vale, no. Un pequeño recinto con pescadetes. Y en estos barriles que no parece haber nada, ¿verdad? Vale, pues nada. No hay nada aquí. Pero, pero, pero. Espera, 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 espera. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Pero ¿y esa montaña tan guapa? Espérate. No, 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 no. Bueno, mi casa, mi casa va a ser por aquí. Pero, claro, esa montaña tiene una casa construida, ¿eh? Eso no me gusta. Pero la podría tirar y hacer la mía, ¿eh? Uh, pero, pero este sitio es muy bonito. Dios, este, este sitio es muy bonito. Eh, me voy a dormir. Se está haciendo de noche. Y nos vamos a explorar ese lugar de ahí, ¿eh? Vale, pues ya he dormido. Estamos en el día siguiente. Y yo quiero rápidamente ir a ver qué es eso. Yo quiero ir a ver qué es eso antes de acabar este primer episodio. Porque esta zona podría ser mi zona, ¿eh? Esta zona podría ser todo lo que yo he soñado. Uf, qué bonito. Uy, más enemigos, ¿eh? Arpías. Uy, cuidado con aquellas. Cuidado con aquellas. Vale, iba a decir, parece que tienen mucha vida, pero... Realmente no tenían tanta. Uy. Uy, esa, uy, esa, esa tiene atributos especiales. Cuidado. Cuidado. ¿Veis que le sale la vida amarilla y todo? Eso es que esta arpía tiene atributos especiales. Cuidado aquí, cuidado aquí. Menos mal que está quieta, ¿eh? Menos mal que está quieta. Podría pasar cualquier cosa, ¿eh? Porque las partículas esas amarillas son un poder especial que va cambiando, creo, ¿eh? En algunas es que te queman, en otras es que saca otros bichos. Y estos enemigos especiales normalmente te suelen dar cosas muy buenas. Mira, este me ha dado una ballesta que puedo utilizar. Me ha dado armadura de hierro que ahora mismo no puedo utilizar. Mira, tengo aquí otra ballesta. Tengo otras cosas. Me ha cagado todas las flechas, me ha cagado todas las flechas. Oh, mira, un libro encantado. Once Odin. ¿Esto qué es? Matar a un mob tiene una probabilidad de respawnear al mob. ¿Pero y esto para qué lo querría yo? Pero si yo mato a un mob, pues quiero que no respawne, ¿no? Quiero estar libre yo. O sea, quiero evitarme problemas, ¿no? No ponerme más problemas. En fin. A lo mejor algún uso tiene para subirte la estadística de combate o algo. Pero por ahora yo no lo veo. Me gustan mucho estas montañas, ¿eh? Uy. Uy, aquí hay reunión, ¿eh? Aquí hay reunión de las aras estas. Nada, nada, nada. Vamos a pasar, vamos a pasar de Lara. Vamos a pasar tienda de campaña y estas montañitas que por ahora me gusta la zona. Pero no encuentro el lugar exacto donde me gustaría estar a mí, ¿eh? Uy, cuidado que estos ar... Vale, esos son calamares. ¿Y esto qué es? Uy. Esto parece un cementerio, ¿eh? Un cementerio en medio de un río. Muy lógico todo, ¿eh? Sí, 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 sí. Muy lógico todo. Eh, nada, pasando de esto. Pasando de esto. Ya iremos a... Ahora mismo, en este capítulo, para mí, lo más importante... Aparte de que no quiero que me pegue tirones el juego. Pero, ¿y este tirón? Madre mía, tirón monumental, ¿eh? Tirón kilométrico. Lo que os decía, la prioridad máxima para mí en este episodio es encontrar un sitio donde vivir. Y yo creo que... Yo creo que este sitio... Este sitio me gusta. No sé si exactamente aquí, pero esta zona me gusta porque tenemos una zona de montañas elevada cerca. Tenemos una zona, una planicie aquí abajo. Esto está muy bien. No sé si tenemos el mar cerca. Bueno, lo tenemos hacia aquella dirección. Pero esta planicie me gusta. Esto es que aquí, este sitio de montañas me gusta. Lo que no me gusta es que ya tiene una casa construida. Y eso, la verdad, le resta, ¿eh? La verdad que le resta. Pero mira, este sitio de planicie de aquí me gusta porque aquí podríamos hacer multitud de cosas, ¿eh? Tenemos aquí una casita del mod este del Blue Skies. Esta zona me gusta. Vamos a pegar un último vistazo, pero último, último. Uff. Uff, qué potencia. Esto sí que es potencia. Esto sí que me gusta. Esta, bueno, vamos, está... ¿Sabéis cuando te enamoras de algo y sabes perfectamente que eso es? Pues, en mi caso... Uy, un grifo, eh. Cuidado. En mi caso es esta zona. Me acabo de enamorar perdidamente de esta zona. O sea, lo que no tengo claro es si hacer la base arriba de la montaña o justo abajo. Lo que pasa es que me gustaría pasar hacia allí, pero está el glifo este que sé que me la va a liar. Sé que me la va a liar y no quiero pasar muy cerca de él. Pero va, venga, me la voy a jugar porque como esto es un pack de mods de aventuras, pues hemos venido a la aventura. ¡Ya está viniendo! ¡Ya! ¡Uy! Vale, por aquí no hay salida, ¿eh? Por aquí no hay salida. Vale, pues la zona es arriba. La zona es arriba. ¡No vengas a por mí! ¡No vengas a por mí! ¡No, no, 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 no! Tengo miedo. Me voy, me voy. Es más lento que yo, ¿eh? Eso es una ventaja, pero míralo. Es lento pero perseverante. Bueno, y sigue. Vale, hay que encontrar la manera de subir aquí. ¡Uy! Vale, menos mal que había agua aquí, ¿eh? Vale, el glifos ha quedado ahí, pero creo que me está siguiendo, ¿eh? Pero, ¿me está siguiendo? Espero que no, ¿eh? Vale, vamos a subir Vamos a subir Mira, hay misiones, me están saliendo de vez en cuando algunas misiones Y al parecer tenemos misiones que simplemente para completarlas es visitar biomas Eso está bien A ver, por favor Ah, mira, esto es cobblestone Con esto sí que me podré hacer el pico, ¿verdad? Espero que no me siga el pájaro este aún, ¿eh? Espero, grifo, que te hayas cerrado Vale, a ver, tengo cosas que comentaros La buena noticia, estoy casi arriba La mala noticia, se me ha hecho de noche y no tengo la cama Porque me la he dejado en la otra base Así que esperemos Esperemos que no haya enemigos así muy fuertes por aquí, ¿eh? Esperemos que sean zombies y poquito más Y si eso, hago un agujero y me escondo y ya está Ahí pasó la noche escondido Y aquí no ha pasado nada O sea, cobardes, pero seguimos vivos Eh, bueno Bueno, se me lía Se me lía, vale Eh, lo del agujero en el suelo Parece ser una buena opción A ver, eh Bueno, arqueros Piñas Vale Vamos a ver, vamos a ver el paisaje Vamos a admirar el paisaje Vale, estoy lleno de enemigos Me viene un zombie El paisaje es muy bonito Es que me voy a hacer la base aquí Me voy a hacer la base aquí A ver, tú fuera, por favor Matamos a este Muy bien Carne Perfecto Esto va a ser mi base Esto va a ser mi base Pero 100% Fijaos que vistas Bueno, ahora no se ve mucho porque es de noche Pero, eh Vamos a establecer la mesa de crafteo Vamos a ponerla, por ejemplo, por aquí Me voy a hacer un cofre Por si acaso pasa algo Que esperemos que no Y vamos a dejar todo lo que tengo en el inventario Por ahora Eh Esto por aquí Todo lo que tengo en el inventario De hecho, espérate Porque me voy a hacer otro cofre más Para asegurar Esto por aquí Y esto Uy, no, no, no Lo ponemos bien en su sitio Voy a dejar todo esto Y voy a dejar estas cosas Que no quiero ahora Y pues nada Eh Lo que voy a hacer ahora es Quedarme por aquí Por esta zona Y esperar a que se haga de día Vaya Ah, bueno, y por cierto También lo que podemos hacer es Venir por aquí Pum, pum Eh Waypoint Nuevo Y ponemos Base definitiva Ahí está Confirmar Perfecto Esto sí que va a ser la base Esto sí que es una base Que me gusta a mí Mientras se hace de día Voy a intentar ir a la base Y estaría muy bien Poder picar esto Porque si hago aquí Una caída de agua Aparte de que voy a poder Bajar mejor Después para subir Va a ser mucho más fácil Hasta luego Minotauro Vámonos Ahí te quedas Bien, bien, bien No me sigue Vamos Vamos Estamos bien Estamos bien Vale, perfecto El agua llega hasta abajo Uy, uy, uy Y con esto Pues voy a poder subir Después con mucha más comodidad Vale Eh Pues voy a hacer el viajito de noche Espero que no pase nada Pero bueno Si pasa Os pongo un clip Bueno, bueno Pero ¿y este? A ver, a ver A ver A ver, señor Te me relajas Te me relajas, eh Te me relajas Venga A casa Vámonos Vale Estamos en la zona Donde iba a hacer la base Y vamos a pillar Pues lo más importante Esto Esto para hacer cultivos Armaduras que me han dado Este libro Estos son vendas Vale Por ahora no las quiero Poción de glowing Manzanas Esto que es zumo de melón Estos son plumas No sé qué Vale Todo esto lo puedo dejar Lo que sí que me voy a llevar conmigo Es esto de aquí Y también lo que vamos a hacer Es este waypoint Lo vamos a quitar, eh Delete Perfecto Y ahora tenemos Aquel El de la base definitiva Y yo creo Yo creo que de aquí No quiero nada más, eh Me voy Venga, ya tengo la cama Ya tengo lo más importante Vámonos a la base definitiva Vale Cuidado Cuidado ¿Dónde está mi arco? Bueno, una vaca loca, eh Acordaos de antes Uy, esta Esta dispara Uy, esta dispara bolas, eh Esta dispara bolas ¿Veis que tiene un poder especial? Cuidado 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 ¿Dónde está? Uy, me ha hecho sangrar, eh Uf ¿Veis que tenía las partículas esas amarillas? Pues esa en concreto Su poder es disparar bolas De estas de Shulker Cuidado Esta me la lía, eh Esta, uf Esta me gana, eh Nada, nada, nada No somos suficiente Hay que saber cuándo retirarse Y este es Este es buen momento para retirarnos Vámonos Vamos a comer Con cuidadito Liber 7 de De resistencia Perfecto Y vamos a la base Vamos primero a la base Dejamos todo Eh Ponemos el punto de reaparición en la cama Por si acaso algo malo pasa Pero hasta entonces Hasta que no pongamos la cama Y el punto de reaparición y todo eso Creo que lo inteligente es No meterse en problemas Así que Uy, cuidado Voy a subir Voy a llegar a casa Y ahora volvemos Vale Esa de ahí es mi montaña Esa de ahí es mi montaña Y si ahora todo está bien Debería poder tener por aquí Un charquito de agua Míralo Es este Y con este charquito de agua Podría subir Mira, mira, mira Eso es mi subida Hasta que tengamos una escalera O un ascensor O algo decente Esto va a ser mi subida Yo creo que es lo más inteligente Que he hecho en este capítulo Vámonos Mira, mira que bien Mira que rápido Mira que rápido Que maravilla Perfecto Pues ya estamos arriba Ya estamos arriba Y ahora sí que Espero que no haya minotauros Espero que se hayan ido Vale Ah, bueno, espérate Hay arpías Vale Las arpías Al parecer hay enemigos Que salen de día Hay enemigos que salen de noche Hay enemigos que salen Tanto de día como de noche No sé Hay multitud de enemigos O sea, es que Aunque sea de día No te puedes confiar No es que diga No, es que de día No van a salir enemigos No, no, no Sí que salen, sí Vamos a dejar todo esto por aquí Vamos a pillar las flechas Y vamos a ir dejando Este capítulo por aquí Porque básicamente Para este capítulo Me doy por satisfecho Por haber encontrado Una zona tan bonita Donde vivir Y ahora que es de día Podemos ver un poquito Lo que nos depara esto Fijaos Mira, por aquí Podríamos construir Una casa bonita Uy, cuidado que me caigo Por ahí podríamos construir Campos de cultivos O yo que sé Ya iremos viendo Qué hacer con este mundo ¿Vale? Por aquí tenemos Ojo, playa súper bonita Voy a asomarme también Por las otras partes Del acantilado Porque creo que lo suyo Va a ser mirar Las vistas por todo Y aquí Aquí tiene que haber Unas vistas espectaculares Al mar Vamos a ver Vamos a ver Las vistas al mar Ojo, ojo Se viene Buf Buf Qué bien Imagínate unas escaleras Por aquí bajando Por aquí mi zona de playa Por aquí tal Lo que podría hacer también es No sé cuánto tengo esto Render distancia Vamos a subirlo un poquito Vamos a subirlo Espero que no me afecte mucho A los FPS Pero fijaos Mira, mira, mira Ahora se ve mucho mejor Buf Me encanta este acantilado Me encanta este acantilado Para vivir Y creo que esto Nos va a dar muchas opciones Así que nada Vamos a ir dejando Este capítulo por aquí Capítulo de establecimiento De base Bastante logrado Porque hemos encontrado Un sitio muy bonito Para los siguientes capítulos Pues ya continuaremos Con el libro de misiones Fijaos que por aquí Te está pidiendo Que te hagas Tus primeras herramientas Tal y cual Estaremos subiendo también El tema de los atributos Y estaremos viendo A ver si vamos a alguna dungeon Y nos enfrentamos A algún enemigo nuevo Así que nada Me despido por aquí Espero que os haya gustado Para cualquier duda Sugerente o comentario Tenéis la cajita ahí abajo Le podéis dar un like Y suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Capitulín Chao, chao Voy a mirar por aquí Porque no he visto Aún que se ve Oh, que vistas más bonitas Vale Pues nada Oh, y esa barra Python Lo sabremos en siguientes episodios ¿Tendremos un boss aquí cerca? ¿Quién sabe? ¡No, voy a mirar por aquí! ¡No, voy a mirar por ahí!